El número 1, Albion Jackson Simba, del Estud La Herencia, de Harbingan con la monta de Sebastián Escorzo. El número 2, representante de Navarro, Cancha Kiki Sol, del Estud Iris, con Ariel Herrera. El número 3, también de Harbingan, Gora Arvistazo, del Estud La Estrella, con Miguel Ángel Castro. El número 4, representante local, Gora Bordón, del Estud El Granadero, con Julio Moussaín. El número 5, representante de Hurlingan, ganadora de la Copa Creadores, del Estud Abril, Chúcaro, Locau, Cepia. Miembros de la federación van colocando la manta correspondiente a los que participan de esta final. Con el número 6, el único cordobés de Pozo del Molle, Gora Alba Alcazar, del Estud San Blas, con la monta de Elvio Comba. Con el número 7, el del Estud Don Cocho de Navarro, el Aine Saroyán Viterbo, con la monta de Maxi Dacunza. Todos los ejemplares van a posar aquí para la foto con la manta del Nacional, de esta decimosegunda edición del Gran Premio Nacional. Y con el número 8, el representante pehuajense del Estud Marina, con Carlos Jorge en la monta, Albion Jackson, Espada. Todos los ejemplares, en estos momentos, se les está colocando la manta, miembros de la Comisión Asociación Ítica Chivicoin y de la Federación Argentina de Trote, están colaborando para la presentación. Ahí está, acá tenemos también al Vicepresidente de la Federación, a Mica Lacusa, que va a colaborar. Avanzando todos los ejemplares, así vamos, preparándonos para la gran foto. Estos son los 8 participantes del Gran Premio Nacional, Simba, Sol, Vistazo, Bordón, Sepia, Bantazar, Viterbo y Espada. Todos frente al palco, y después van a realizar el paseo preliminar. Decimosegunda edición de este Gran Premio Nacional de 3 años. Nacional que estaba complicado para su realización, pero por suerte ya se pudo realizar y los nacionales 2020 ya están en marcha. Se vienen todos los ejemplares, ahí vemos también... Ya están todos, todos, para sacarse la foto. Ya los tenemos a todos alineados. Miren, Mica Lacusa, Simba, Sol, Vistazo, Bordón, Sepia, Baltazar, Viterbo y Espada. Miembros de la Asociación Ípica de Tibicoy, en conjunto con la Federación Argentina de Trote. Ya llega el último ejemplar. Y ahora sí los vamos a tener a todos para dar fotos y brindarle, dentro de lo que podemos estar en el hipódromo, el aplauso correspondiente que sería una oación en otro momento. Estos son los que corren el Gran Premio Nacional de 12ª audición. ¡Suerte para todos! Gracias por la presencia de todos ustedes. ¡Muchas gracias! Ahora sigan retando, chicos. ¡Suerte para todos! También, y en nombre de la Federación Argentina de Trote... ¡Gracias!